Poco a poco inicié mi camino Despacito, apeldaño, apeldaño Pa' poder merecer la vida Y lograr lo que yo había deseado No es tan fácil llegar hasta arriba Pero sigo jacando mis pasos Ahora tengo todo lo que quiero Mi familia también a mi lado También gozan lo que en esta vida Con esfuerzo yo me lo he ganado Tengo amigos también que me aprecian Y que siempre me tienden la mano Los valores que tengo en la vida Y que tanto los he disfrutado Son mis padres, mi esposa y mis hijos Y el dinero que hoy no me ha faltado No me siento más grande que nadie Y agradezco lo que Dios me ha dado Ahí le damos un saludo a mi compa Imer Y a mi compa El Foco Desde la tierra hasta la ciudad Pariente andamos al cien, al cien Ya sabe Soy muy joven aún todavía Pero también soy muy respetado Unos grandes cerebros me guían Y es por eso que sigo avanzando Al mirar que de niño sufría Con talento de ser un buen gallo Yo conozco de todo en la vida Yo aprendí de lo bueno y lo malo Es difícil la tarde en su vida De bajada te vas como un rayo Siempre es bueno buscar la salida Y que nunca se te duerme el gallo Los valores que tengo en la vida Y que tanto los he disfrutado Son mis padres, mi esposa y mis hijos Y el dinero que hoy no me ha faltado No me siento más grande que nadie Y agradezco lo que Dios me ha dado O no me siento al poco el malo Y que nunca se te duerme mi Y que Danny